Ante las exigencias de agua potable de pobladores del municipio de Amozoc, al gobierno municipal y estatal, al quedarse sin agua en un periodo de cinco meses y problemática con la que llevan ya dos años, según Eloy Méndez, miembro de la organización ciudadana Agua para Amozoc, afirman han sufrido abusos por parte de las autoridades. Y el 11 de abril del año 2012, por ahí se nos levanta un acta, en el caso del SUAPAP, donde se nos acusa de que no estamos permitiendo la libertad o la libre entrada y salida de privación de libertad de uno de los guardias que en ese momento estaba. Nosotros hemos demostrado con videos, hemos demostrado con las firmas que hubo cambio de guardias, al mismo gobierno, al Tribunal Superior de Justicia, al juez del distrito de Tepeaca, y sencillamente dice, bueno, pues tienen razón, efectivamente no se le privó, no se le privó, pero hay línea. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.